Una gata mágica, yo fui tu compañera ideal Busco un taxi, te llamaré a ti Llévame a guardear, si me llevas te carrillaré Pues de mí ya no escapará Yumi me podéis llamar así, tu compañera ideal El libro que Nora me dio, siempre llevaré Siempre voy buscando pescado, me gusta dormir Has de saber, que desde ya, serás tu mi taxi Un solo acusado de ti, pues aquí eres para mí Con mi jeje, siempre te salvaré Salgo de base, tiro un taxi, voy a ganar esta finfight Uso la reina de Diana y ya no hay nada que hacer Digo taxitos de la base, nadie me escucha ya Pues soy yo, mi tu compañera ideal Digo taxitos de la base, nadie me escucha ya